Ah, yo lo dije estos días, lo había dicho. Las falsedades tienen un recorrido corto. Pero el señor Feijóo ha estado una semana hasta que hoy una periodista la ha preguntado. Y se ha quedado en evidencia. Se ha quedado en evidencia de la falsedad. Y ha tenido que medio rectificar. ¿Qué verdad es eso? De que aquellos que más se acusan de mentir son los que menos verdades dicen. Los que menos verdades dicen. Y ya que tiene que rectificar que ha empezado hoy, no va a tener días de campaña el señor Feijóo para todas las rectificaciones por faltar a la verdad que ha hecho en esta campaña y en el debate con Pedro Sánchez. No va a tener días suficientes en esta campaña. Yo creo que ya toda España conoce a Feijóo. Feijóo hace de la mentira su forma de desarrollarse en política. Hoy ha vuelto a mentirle a todos los españoles y las españolas. Nuestro partido nunca dejó de revalorizar las pensiones conforme al IPC. No es correcto, señor Feijóo. Es absolutamente correcto. Hoy ha dicho Feijóo que él había revalorizado las pensiones por encima del IPC. Pues bien, desde aquí me dirijo al señor Feijóo. Rectifique, señor Feijóo. Está mintiendo. Nunca subieron las pensiones por encima del IPC. Es mentira. Fijaos, en el año 2012 subió las pensiones al 1%. El IPC estaba al 2,4%. Pero en el año 2017 subieron las pensiones al 0,25%. ¿Os acordáis de su propuesta legislativa? Al 0,25%. Y el IPC estaba al 2%. Señor Feijóo, deje de mentir. Rectifique. Hago un llamamiento hoy a los pensionistas navarros, a las pensionistas navarras, que salgan a votar a sumar porque nosotras sí somos claras. No dudamos cuando hablamos de alargar la edad de jubilación como acaba de hacer el Partido Socialista. Sí, además es que lo sostenía y lo decía. Cuidado, ha estado una semana manteniendo lo mismo hasta que le enfrentaron con la verdad. Cuando te enfrentan con la verdad tienes un problema. Vamos a ver ahora entonces qué teoría inventa la derecha. ¿Esto qué ha sido? ¿Un engaño? Vino personalmente el señor Feijóo a reunirse con la presidenta de la Comisión Europea y posteriormente con el comisario de Economía a decirles que se boicoteara este acuerdo.